El registro para becas a la excelencia académica, artística y deportiva para nivel medio superior en Yucatán se abrirá del 10 al 14 de enero de forma digital, un apoyo económico con el fin de que las y los estudiantes destacados de la entidad continúen con su formación. La convocatoria está dirigida a residentes del Estado que estén inscritos en alguna institución pública o particular y sin materias reprobadas, con el fin de reconocer los logros de quienes tienen una trayectoria sobresaliente e impulsarlos a seguir en el camino de la excelencia. Para tener acceso a la solicitud se debe ingresar al sitio www.educacion.yucatán.gov.mx donde podrán subir los documentos a una plataforma. La documentación debe ser legible y en formato JPG o PDF. Las fechas de registro son para el área académica 10 de enero, deportiva 11 y 12 y artística 13 y 14 de enero. Las becas tendrán vigencia de 10 meses y el monto para el ciclo 2021-2022 es de 1.200 pesos mensuales. No son susceptibles de renovación, así que las y los alumnos que deben recibir este apoyo en el curso 2022-2023 deberán solicitar nuevamente y concursar en igualdad de condiciones con otros aspirantes. Noticias Teleplay.